Terrenos privados, terrenos públicos, terrenos del Estado, terrenos de las provincias. Desde este domingo se recrudeció esta situación, intervenimos desde el mediodía del día domingo, primero dialogando, logrando que las personas desistan de esa actitud, luego volvieron. Bueno, ya en manos de la justicia y nosotros atentos a la indicación, ya sea la justicia ordinaria, la justicia federal, nosotros llevamos adelante, por un lado, la cuestión de prevención y con el diálogo siempre presente, indicando a los vecinos que lo que están llevando adelante no corresponde. Cuando esto no logra o supera el canal de diálogo y se concreta esta situación, la intervención de la justicia para luego dirimir. Y hay mecanismos también con la intervención de la justicia en la mediación de llegar a soluciones pacíficas, que es lo que siempre buscamos.